Cuántas veces mis ojos por ti lloraron Lloraron mucho pero no por cobardía Fue de dolor, de rabia y de sentimiento Al mismo tiempo del guayabo que traía Cuántas veces mis ojos por ti lloraron Lloraron mucho pero no por cobardía Fue de dolor, de rabia y de sentimiento Al mismo tiempo del guayabo que traía El que traía por culpa de tu desprecio Tu cruel desprecio que no me lo merecía Te aprovechas porque sabes que te quiero todavía Y que una vez te juré que sin ti yo no vivía Entonces de esos te agarras pa' perturbarme los días Pero cuidao si el caballo no te da la travesía Uno puede querer mucho pero existe una medía Yo he visto ríos caudalosos que los mata la sequía ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que pa' mi lado venía, me fuera muerto pa' no escucharte diciéndome que terminaba el supuesto amor que había. Que yo era un criollito más que ni educación tenía, que un hombre de poca clase a ti no te convenía, que no iba a pasar vergüenza con tan mala compañía. Yo sentí en ese momento que el corazón se me abría, moribundo de dolor reaccioné con valentía y juré pa' mis adentros que hoy murió quien te quería.